¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Recortes de Miedo. Hoy empezamos una pequeña aventura, digo pequeña porque creo que se puede completar en un solo vídeo, no estoy seguro, pero es una aventura obviamente corta, de terror, ¿vale? Y os voy a leer la descripción que hay en Steam, ¿vale? Dice, el juego cuenta con la historia de un detective de mediana edad que tiene la tarea de buscar a una joven desaparecida en los suburbios de Estados Unidos. Viaja a una casa abandonada para comprobar algunas de sus pistas y revela cosas tan horribles que le hacen cuestionar su propia cordura. Sin más que té, vamos a ver qué tal es este de tape. Si me quieres acompañar, pues yo, más que encantado. Let's go. ¿Juego en teatro en inglés? Sí. ¿Vale, gente? Esa es la chica desaparecida. La carretera en el bosque no está bien, pero que espera que haya una pista por allí. Dice que la policía está buscando cerca y que ha encontrado algunas cosas que la han llevado hacia aquí, para encontrarla. Hasta luego. No sabemos quién es. Supongo que somos nosotros. Bueno, ya veis que tiene la estética esta como de cinta de vídeo. Dios, qué mal rotito, tío. Y es como molesto y todo, ¿eh? Vale, pues supongo que es un poco para allá, ¿no? No sé, se escucha como si fuera como una televisión, ¿no? Algo así. Como si estuviera sintonizándose una televisión. Pues mira, antes lo digo, el típico RGB de las televisiones de tubo. Red, green, blue. Me acuerdo un poco a Slender esto, tío. Ya verás cuando entremos aquí. Ya verás cuando entremos aquí. Hostia, pues no, no era red green blue, pero me lo ha parecido, ¿eh? Os lo juro. De hecho, creo que estaba hecho a posta, ¿eh? Ventanas abiertas, no puedo ni correr. Hola. A ver. ¿Qué podemos encontrar por aquí? ¡Qué bien, tú! Basura. Da muy mal rollo el... El sonido este de la televisión, que digo. Se ha cerrado esta puerta, ¿no? Joder, qué susto, tú. El típico reloj. Daily Courier. Parece un periódico. Parece que estuvieron como... Hablando personas aquí, ¿no? Y hubo como una especie de altercado, una historia, ¿no? Es un rollo, tú. ¿Cómo es? Típica foto de familia adinerada de los... De principio siglo. Brutal, ¿eh? Es un juego que está por... Por un dólar. O menos. Está... Ahora está de oferta en Steam. Está por la mitad de precio. Está por 50 céntimos. Bueno, un dólar, un euro, en mi caso. Esto está cerrado. Ya sabéis que me gusta traeros aquí... Por quien no lo sepa, pues en esta sección... Juegos gratuitos son muy económicos y muy cortitos. De terror, obviamente. Un armario. El que ha pasado aquí, tío. Venga, vamos para arriba, ¿no? A ver qué encontramos por aquí. Joder. No tenemos ni inventario, ni tenemos nada, ¿eh? Simplemente estamos aquí... Dando una vuelta... Sin de momento encontrar nada, ¿eh? Este cuadro me parece que lo he visto en otros juegos, tío. Vale. Podemos entrar... Ahí, ¿qué es esto? Me ha parecido una palanca. A ver. Esa sala... Cuidadito, ¿eh? Aquí parece que torturaron a alguien o... Vale, estoy atravesando la mesa. La llave de abajo. La llave de abajo. Ya os digo, no sé nada. No sé si hay enemigos, si no... Si es simplemente caminar, no tengo ni idea. No podemos correr, por lo que tampoco podemos subir. Vale. Tal vez escondernos, sí, pero ¿dónde? Este colchón ya estaba aquí. ¿Alguien escapó o...? No sé. Vamos a abrir esto. ¿Qué es esto? Bueno, qué bien, ¿eh? Perfecto. Perfectísimo. Nos vamos al sótano. ¿Eh? Vale. Hostia, ¿silla? Este es el secuestrador. Dios. ¡Shh! ¡Azalpa! 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 ¿En serio? Dios. Vale, ¿y ahora qué? He llegado tarde ¿Dónde está este pavo por aquí dando vueltas? Dios, tío, ¿dónde coño me estoy metiendo? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Tiene mazmorras debajo de la casa o qué? ¿Por qué? Uf Sangre Estas banderas no sé qué son Por ahí hay un camino Por aquí hay otro No sé si por aquí vamos bien Aquí llegamos a la zona de... Sí, parece, ¿no? Ah, no, es otra zona Es como una zona de... ¿Qué estaban haciendo rituales este pavo? ¿Qué cojones, tío? ¿Alguna historia así, no? Magia o alguna cosa No sé, pero el efecto este mola Pero molesta al cabo de un rato, ¿eh? Tengo que decir que estoy como... No mareado, pero con la visión un poco... A ver, eso baja Vamos a ir por el otro camino Todavía es que no puedo correr, tío Vamos a mirar a ver qué hay ahí Porque si no, a lo mejor esto baja y ya no volvemos aquí Entonces vamos a echar un vistazo a lo mejor al mismo sitio O yo qué sé Vamos a mirar aquí a ver qué hay Otra habitación Esta es la habitación donde ella estaba, ¿no? Sí Esta sí que es Vale, no podemos pillar nada Dios, ¿qué habrá hecho con ella, tío? ¿Se la habrá llevado? Pues sí, tiene pinta Vale Pues... Nos vamos Por donde... Seguimos bajando El juego no tiene ni opciones de vídeo ¿Vale? O sea... Si fijáis aquí, solo tiene... Ah, mira, podéis No puedo, no puedo... No, no puedo A ver... Aquí Cámara FX A ver si pongo Low Ah, vale Vale, vale, vale Así lo quitas Perfecto, pero no Low no voy a poner Voy a poner... Ah, solo puedes heavy o low ¿Y esto? Esto no veo la diferencia Ah, a nivel de audio Parece Ah, es noise De sonido Vale No, sonido está bien Sonido está bien Esto tal vez lo baje un poquito así Venga Vamos allá La gracia es que se vea ese efecto, ¿no? Pero si pones luego es que pierde toda la gracia Vale Por aquí no he mirado Pero tampoco parece que haya nada Es como si estuviera grabando, tal vez Algo así Ojo Es que juego más raro, tú ¿Qué coño? Hostia Interpreto que no me puedo cruzar con estos Que tenemos que ir a liberarla o algo Bueno, de hecho ya está puerta Creo En principio Hay una celda abierta aquí No sé por qué me puedo meter aquí Ah, supongo que para ocultarme Si alguien viene Hostia 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 Que no sé si pasa algo La verdad Voy a esperarme aquí Había otro Venga, loco Voy a ir para allá Esto es para ocultarte de ellos Cuidado, cuidado Hostia Que viene uno para aquí Aquí nada, a ver, tío Estoy justo enfrente No puedo ocultarme más Vamos, si estoy aquí Interpreto que no me va a ver, ¿no? Tal cual Van con calaveras en la cabeza O me lo parece a mí Hostia Hostia, qué susto, tú La verdad es que no sé dónde dirigirme Interpreto que para allá Aquí no puedo meterme, ¿a qué no? En serio, tío No te enganches aquí Métete, métete Ahí, ahí Vale Habrá que meterse para allá, seguro A ver Uh, mierda Vale, o sea, una vez Ah, bueno Ah, aquí ¿Qué dices? Una vez te pilla Vale Te quedas muñeco Creo que era por ahí, pues ¿Te imaginas tú? Aquí una procesión de monjes Guardando los calabozos Ahí en plan Y susurrando todo el rato Cuidado Cuidado porque No sé dónde está Hostia, mira Suerte que me he metido aquí Ahora uno aparecerá por la izquierda El otro por la derecha Vale Hay que seguirlo De alguna manera Y por aquí Vale Vale, esto debe llevar al mismo sitio Que he ido yo antes Mierda ¿Aquí no puedo entrar? Pues nada Seguimos Corre, corre ¡Hostia! Ah, que me pilla Ah, no Vale, vale ¿Qué? Ese soy yo, ¿no? Ah, no Es la chita Ah, de la chita Ah, me pilla Qué aquí Oh, guerra Ah 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 Ya Ah 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 Dios, que juego más putamente extraño El jodido Yo sabía que era extraño Pero es que tanto, no me lo esperaba Esto es otro nivel, ya Mira que he traído rarezas Al canal, pero ¿Qué es esto? Vale, me parece que hay que hacer algo antes de que pase algo Esto está cerrado Hay que hacer algo antes de que esto se llene O hostias tú, que se levanta la chica ¿Qué dices? Vale Es que creepy tú Se ha levantado la chica esa, ¿no? Pues no sé Cerrado Fuerta Un espejo Qué bien, mis amigos, los espejos ¿Qué? ¿Cómo que tres? Me sale tres cuadrados arriba que no sé qué significan Qué es esto, tío No tengo ni idea No tengo ni idea Una foto de la chica Una foto de la chica Ah, una vela ¿No se ha encendido una vela? Bueno No, una vela no Es algo de la chica Hay que encontrar dos cosas más Digo yo Joder tú Menudo laberinto, chaval Es muy retorcido esto, eh Muy retorcido Puerta ¿Qué es esto? Vale Otra pieza de ella Estoy escuchando un gemito que no me gusta nada ¿El fondo? Esto es la cama, ¿no? Amigo Sí, sí Se escucha como un grito súper extraño Y tú Súper mal rollista Otra cosa Hostia, qué susto Corre Dámelo Justamente esto Vale, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con estas tres cosas que tengo? ¿Tengo que exorcizarla o alguna historia así? No, tengo que ir por aquí, creo De hecho, hay allí algo que brilla No sé el qué Vamos a seguirlo, ¿no? Puerta Corre por dios Por aquí Por aquí Es que fumote tú A la luz Joder, ¿qué es lo que hay aquí? Joder tú, gente ¿Hay que seguir esto? ¿Hay que seguir esto? Es como si estuviera yo grabándolo todo lo que coño esté pasando aquí Que básicamente es mi fumada máxima Pero Pero ¿Qué es esto? ¿Ha salido un contador ahí? ¿What? Una cara enorme Ha emergido de las aguas Pero no me voy ni a girar para verlo Yo voy para allá Pero ha salido un contador ahí Que no sé qué significa Supongo que tengo que sobrevivir a esto Durante todo este tiempo Y llegar ahí La otra es llegar Vale Ahí viene Corre, corre, corre Dios, menudo lucurote ¿Me ha pillado? ¿Me ha pillado? Sí, yo no entiendo De verdad, gente Si esto Si no Consigo pasarlo Tampoco Voy a seguir Tampoco Es que no sé No entiendo eso Me refiero Tampoco me voy a romper la cabeza Porque ¿Qué pasa? Tengo que salir las luces Me sale un contador Supongo Pero tampoco puedo correr Vale Supongo que no hay que fallar ¿No? Hay que ir siempre hacia las luces Y no desviarse A ver salen dos luces ¿Por qué? Tres luces Una mano por ahí Hemos ido a la de la derecha No sigue No sigue No entiendo No entiendo nada, gente De verdad De verdad os lo digo No lo entiendo No lo entiendo Y esto me jode Tío Esto Esto me jode demasiado Vale Porque A ver Una cosa es Dices Bueno, vale Venga, voy a seguir las luces Y tal Pero cuando es así De esta manera Que es tan Putamente abstracto Yo no No sé Creo que podríamos Englobar ese juego De las cosas más extrañas Que yo he llevado al canal En todo el tiempo Vamos a ir a la izquierda Ahora Antes hemos ido a la derecha Vamos a la izquierda A lo mejor es por ese camino Que tenemos que ir A lo mejor se iluminan Algunas que son las buenas Y algunas No sé Puedes saltar y todo Tú, no te lo pierdas Pero, ¿qué hago aquí? Me refiero ¿Se me quedo aquí? Me machaca igual esto, ¿no? ¡Ah! Lo entiendo Lo entiendo Amigo Vale Hay que Hay que ayudarse No sé dónde está Allí Ahí viene Hay que ayudarse Y aguantar Tío Todo lo que se pueda Y no quedarse nunca En la oscuridad Vale, vale Ahora lo entiendo Tío Claro Para llegar a esa conclusión Te la macho Vamos Corre Vete ahí Yo pensaba Que tenías que seguir Un camino de luces Eh, no te vayas ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Por ahí viene No sé dónde Ahí delante No sé Hombre, podríamos Utilizar estas Esta de aquí, ¿no? No, no te muevas tanto No te muevas tanto ¿Qué dices? Impresionante Impresionante parte Chaval Me encanta De verdad te lo digo Impresionante Impresionante De verdad Qué maravilla Tienen que ser más bajas ¿No? Las luces Pues Interpreto Es que cuatro minutos Tío Que son Parecen diez ¿Sabes? Cuatro minutos Que parecen diez Tío Ah, nada Ahora ya sabemos Que tienen que ser luces Que estén abajo Porque si no No sirven de nada Bueno, de hecho Con lo grande que es El puto cabolo Tendría que haberle dado Pero da igual Me aseguro así Me pones los nervios No puedes correr un poco más Esta está fija O sea, no hay problema Luego nos iremos para allá Venga, va, ven Vale, ahora me quedaré A esta de aquí Que es donde he ido antes Son súper largos Solo ha pasado un minuto ¿Sabes? Me voy a quedar aquí Luego podríamos planear En cuál vamos No sé dónde está Allí Vale Ahí viene Venga, va Eso es Vale Me quedaré aquí Hostia, que se va ¿Dónde? Ahí Esta se mueve, tío Me cago en tu madre Ahí, ahí, ahí ¿Qué dices, tío? Hostia, de aquí me ha ido Una mano por ahí Ha salido Esta se mueve Arriba y abajo Venga, gente Que solo me queda Un minuto y medio No te vayas No te vayas No, 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 no No sé dónde está Allí Lo veo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 45 segundos aún Hostia, un poco demasiado largo Tengo que decir Si pierdo ahora, gente Dejamos el capítulo aquí Porque, tío Me cansa A ver Medio minuto Joder ¿Dónde? 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 Ahí 20 segundos Putamente largos Ahí, ahí, ahí Dale Venga Venga Venga, vámonos Joder, tú Y además esto es tan china De lo más raro que he jugado yo En mi puta vida, eh Os lo digo en serio De lo más putamente raro Ya ves Una tumba ¿Qué coño? Bueno, era una fosa, ¿no? Més que una tumba Bueno, me habían cavado Mi tumba ¿Qué? ¡Uh! What? Ey, ¿qué hago? Ah, puedo correr ahora Exit, me pone Vale, supongo que tengo que No chocarme con nada, ¿no? Porque si no estoy Jodido Jodido Qué bien que puedo correr un poquito Corre, corre ¡Oh! Mierda, tío ¡Dios! ¡Vamos! What? Answers Ah, que hay un sitio para Me he bugueado aquí Ahora no puedo salir Vale Hay un sitio para Pues vamos a las respuestas, tío Quiero saber algo, tío De la historia No quiero jugar un juego sin sentido Simplemente Vale Supongo Interpreto que Puedo atravesar árboles Voy a ir a por las A por las A las A las Respuestas Pero ¿Dónde están? Todo lo que querías Son respuestas Tú las tendrás Pero todo Tiene un precio Que No es la chica Ahora Solo somos nosotros Nacidos Del dolor Y el sufrimiento Lavado con sangre Bendecido Digamos Por el Señor De la oscuridad ¿Vamos a sucumbir Tu alma O si Vamos a hundir Bah, tío No he tenido tiempo Ya os lo pondré traducido Porque si no he tenido tiempo De leerlo Loro desbloqueado Loro desbloqueado Answers Esto fue la última cosa Que el detective Vio antes de su muerte La policía Continuó buscando Pero la niña O sea la chica Nunca fue encontrada Después de algún tiempo Después Alguna Gente Empezó a desaparecer Misteriosamente En este área Alguna gente Dice Joder tú Bueno Nada mal Nada mal ¿Podemos continuar Y ver Que pasa con Exit? Sí Vamos a probar De ir a Exit No sé Simplemente A lo mejor Es salir Y ya está ¿Sabes? Me refiero Pero al menos Lo sabremos De lo más raro Que he jugado Yo en mi vida Venga Va Vale Por ahí vienen Vamos a intentar Tío loco Me hace gracia Con la prisa Que van ahí Con la antorcha O lo que sea Que lleven Es como si fuera Una secta ¿No? Algo así Que estuviera Pues raptando gente Para No sé Raptando gente Y haciendo rituales Con ella Vale Por ahí hay Ni idea Pero no sé El por qué No sé Qué ha pasado Con la chica Venga Por aquí Exit Justo aquí Después de varios días El detective encontró La carretera Fue andando Mumbling something No sé qué significa Nadie pudo ver Nada de él Él murió En un estado mental Clínico Meses después Después de algún tiempo La gente empezó a desaparecer Una gente dijo Que había un demonio Atacando a la gente Nadie Puedes asegurar Que fuera algo así O bueno Algo así No sé Os habré puesto Un poco Lo que he puesto Al final Porque es que No tengo tiempo Bueno gente Pues aquí terminamos Este De tape Más raro No puede ser Vale Pero bueno No sé Tengo que confesar Que me esperaba otra cosa Y no eso Pero bueno Ha estado guay Ha estado dentro de lo que cabe Ha estado guay Ya sabéis que en esta sección Pues me gusta Pues traer Videojugos Normalmente son de Esto no era bien bien terror No sé Era una psicodelia Más sé que Básicamente Pero Juegos de terror Vale Cortos Juegos económicos O free to play Por supuesto Y Y disfrutar del terror Vale Que es algo que se lleva Mucho Hoy en día Bueno no Hoy en día no Yo lo he llevado toda la vida Siempre me han gustado Los juegos de terror Y espero gente Que hayáis pasado Pues al menos Durante estos 40 y 45 minutos Y yo es aproximadamente Pues un buen rato Y más que té Nos vemos en próximos capítulos Aquí de Recortes del Miedo Entre otras historias Saludos Y hasta la próxima Chao